¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Sí, señores, a través de la cadena de GeoSport estamos tramitiendo este partido de la categoría 2011 en lo que viene a ser la Liga Naciones Unidas entre los conjuntos de la Juventus North Hollywood vs Real Madrid. Partido que en su segundo tiempo, partido indiferido que en su segundo tiempo, ya volteó el marcador el conjunto de la Juve por tres goles a dos. En estos momentos hay un instante, unos minutos para que los niños vayan a tomar su agua, a refrescarse. Mientras tanto nosotros vamos anunciando que este partido viene a cargo por... Ya lo sabes, GeoSport en vivo y en directo, pero esta vez indiferido desde la Wizard Park con nuestro auspiciador Full Color Print de Marco García. García puede llamar al 818-365-0702. Te repito, 818-365-0702. Para este segundo tiempo el conjunto de la Juve está atacando de izquierda a derecha, viste camiseta roja, chornero que hace tines rojos y sale en el arco con el número uno, El Bicho, con el número 14, Akira, con el número 12, Iker, con el número 17, Jaden, con el número 11, Víctor Ríos, con el número 10, Steven Chávez, con el número 7, El Juanchis, con el número 5, Michel, con el número 8, Itán Solís, con el número 6, Brian García, con el número 13, Andrew Deras. Dirige el conjunto de la Juve, el profesor Grillo García y el profesor García, el profesor Marco García. Mientras tanto, Real Madrid está atacando de izquierda a derecha, perdón esta vez, de izquierda a derecha, Real Madrid, viste camiseta blanca, chornos blancos, casetines oscuros y sale en el arco con el número uno, Joshua Banda, con el número 2, Leo Zamora, con el número 13, Edward Edison Ogaldes, con el número 5, Devin Mejía, con el número 7, Mason Castañeda, con el número 11, Jeffrey Rivas, con el número 12, Jonathan López, con el número 6, Joaquín Ambrosio, con el número 6, 13, Daniela Rodríguez, con el número 14, Carlos Martínez, con el número 17, Henry Ríos, con el número 18, Mario Villalobos, con el número 19, Matthew Morales, con el número 25, Adán Venezuela, con el número 26, Ezequiel Serrano, con el número 32, Alexander Zelaya, con el número 33, Jesús Juárez, con el número 34, Steven Herrera, y con el número 27, Edward Oscar Aristondo. La pelota la tiene en salida nuevamente para que vaya conjunto de Real Madrid, la tiene en el medio campo, va cruzando nuevamente en el cierre, y en salida, y el conjunto de la Juve va votando el balón, Jeyren, a lateral, 3 a 2, gana el conjunto, dirigido por Marco García y el Grillo García, la pelota nuevamente en salida, la tiene en Real, la busca nuevamente, y Efraín Rivas la tiene, Efraín, pero bien al cruce y al cierre, Iker, y la va votando nuevamente en el lateral, en salida, y a favor del conjunto de Real Madrid. Juárez, por, transmite este partido indiferido, y la va a cobrar el conjunto de Real, la tiene en Real en el lateral, la pelota nuevamente adentro, va sacando nuevamente de atrás, y en salida el Juanchis, el balón queda nuevamente en la expectativa, la va buscando Henry Reyes, y el balón, en salida se va nuevamente la Juve, la va buscando Michelle, el balón se va perdiendo, a lateral, a favor del Real Madrid, la va a cobrar Leo Zamora, la tiene Zamora, en el tiro, en el lateral, la pelota se viva nuevamente para que vaya al extremo, la va buscando nuevamente en salida arriba, la va buscando arriba, la tiene arriba, puede sacar el centro, el balón va yendo, ahora a lateral, en favor, y en salida, a favor del conjunto de Real Madrid, la vuelve a cobrar Leo Zamora, Leonardo Zamora en el lateral, va ganando el conjunto de la Juve, por tres goles a dos partidos, que lo volteó en el segundo tiempo, la va buscando nuevamente en salida, la Juve, el balón se pierde, lateral, lateral, que la tiene nuevamente en salida, el conjunto, y Real Madrid en el lateral, ahorita voy, y va a pasar el disparo de media distancia, ¡ah, se ha hecho con el palo, el disparo del jugador Zamora, el balón se pierde, al saque, lateral, el árbitro indica antes, una falta dentro del área, me estaban pidiendo un papel, voy a ver si lo tengo o no lo tengo, porque se lo entregué, la pelota va nuevamente en el disparo, afuera va sacando el conjunto de North Hollywood, la Juve va sacando desde el fondo, y en salida, va a tomar vuelo y distancia, desde atrás el conjunto rojo, la pelota abierta para que vaya Iker, la tiene Iker, el balón nuevamente en salida, la pelota nuevamente abierta, porque la tenga Steve Chávez, la tiene Chávez, va nuevamente cruzando medio campo, el balón nuevamente en salida para que vaya, Brian García, García va, puede sacar del centro, el balón dispara al arco, ¡ah! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de la Juve! Llega Brian, Brian García, el solo se la creó, el cero solo se la buscó desde el medio campo, entra al área de Real, saca la defensa, vence al portero banda, pone el cuarto para el conjunto de la Juve. Partido indiferido, que será visto, por la cadena de Juve Sport, la pelota va por elevación, ya va nuevamente en salida, el portero, el bicho, va buscando el balón. El golazo TV, por la productora Digity Rocco, Digity, lunes y viernes, a las 7 de la noche, el noticiero del golazo TV, con Gio Sport, este es su servidor, va a sacar desde atrás el conjunto de la Juve, la tiene en salida la Juve, vemos al Grillo García, dando indicaciones a sus pupilos, la pelota va por elevación, nuevamente en salida la búsqueda del conjunto de la Juve, la tiene nuevamente para que vaya buscando ahí, Río, la tiene Víctor Ríos, pierde el balón nuevamente a la cobertura, la va buscando en Real, la tiene en Real en salida, la pelota nuevamente en salida, la va buscando nuevamente ahí en la cobertura, para que vaya ahí, Akira, el balón nuevamente metido, para que vaya el conjunto de Real, el balón se pierde al tiro de esquina, a favor del conjunto, dirigido por el profesor, Luis Girón, la va a cobertura de esquina en el conjunto de Real Madrid, va a tomar vuelo y distancia, aparece el jugador Oscar Aristondo, pero, va a ser ahí el jugador Zamora, va a tomar vuelo,